... Bueno, vamos a ir a La Paz, tenemos prioridad para nuestra unidad móvil en La Paz. Está Marcelo Lobo con el abogado Carlos Brito. El tema tiene que ver con el reinicio de un proceso contra el exdirector nacional de migración... ...acusado de haber activado más de 400 alertas migratorias en el año 2019. Marcelo, adelante por favor. Sí, efectivamente, don Jorge, muy buenas tardes al país. Nos encontramos con el doctor Carlos Brito, abogado del exdirector nacional de migración... ...porque la jornada de este viernes se ha reinstalado nuevamente el juicio... ...esta vez por el caso denominado alertas migratorias. Para conocer un poco más de detalles, vamos a conocer con su abogado defensor. Doctor, por favor, ¿con qué parte del juicio, con qué etapa se ha reinstalado este viernes? Bueno, evidentemente hoy se reinstaló el juicio de alertas migratorias. Hemos estado ya en la etapa de producción de prueba. Hemos, han declarado testigos ofrecidos por el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía. Se ha agotado con la prueba testifical y hemos entrado a la prueba documental. Sin embargo, todos nosotros tenemos unos testigos todavía pendientes que declaren... ...y luego entraremos también a la prueba documental. Doctor, en el proceso se hablaba de supuesta emisión de más de 400 alertas migratorias... ...contra exautoridades del gobierno del Movimiento al Socialismo, del gobierno de Evo Morales. Pero don Marcel Rivas decía que nada que ver eso, el objetivo era otro, ¿no? Sí, precisamente ahora hemos estado viendo, revisando toda la prueba con la que quieren condenar a Marcel Rivas. Ustedes saben, este tema de alertas migratorias se activó por el tema de la desaparición de muchos niños que había en el país. Especialmente este caso de la niña Samantha, que se la buscaba por todo lado y a consecuencia de tantos niños desaparecidos... ...y gente desaparecida es que se hizo esta alerta migratoria, pero que es, tiene el carácter informativo. No son alertas restrictivas que impidan viajar a las personas. No, son alertas informativas que hacen que cuando una persona que está investigada o está sujeta a algún proceso... ...está pretendiendo salir del país, entonces se hace la alerta correspondiente. Ese es el objetivo. Pero de ninguna manera existió ninguna restricción, impedimento de viaje a ninguna persona. ¿No era una decisión o decisiones con carácter político? No, en absoluto no. Esto fue, además que fue en el marco de unos convenios que se suscribieron en esa época... ...y hasta el día de hoy están aplicándose con el Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Transparencia... ...la FELCC, la FELCD, Interpol... O sea, hay varias instituciones que han participado en estos convenios donde había una interoperatividad. Ellos tenían acceso al sistema y podían subir las alertas migratorias, incluso con el Ministerio Público... ...para poder establecer si había algún riesgo de que alguna persona estaba queriendo salir del país. Entonces, ellos podían interoperar directamente desde su sistema, en el Ministerio Público... ...ingresando al sistema de migración. O sea, esto fue un tema para evitar precisamente que la gente salga de manera ilegal. ¿De qué delitos hablamos en la acusación, doctor? Se le acusa a Marcel por incumplimiento de deberes, uso de individuos de influencias y uso de individuos del Estado. ¿Cómo ser, doctor, para demostrar la inocencia del exdirector nacional de migración dentro de este proceso que ya se ha reintalado en juicio? Bueno, nosotros en realidad estamos... ...el que tiene la carga aprobatoria en cualquier juicio es el acusador. Y ellos son los que, obviamente, tienen que demostrar que Marcel ha cometido estos delitos. Por supuesto que nosotros tenemos también prueba donde vamos a establecer primero que todas estas alertas... ...o sea, todo esto ha sido producto, reitero, de convenios suscritos por Migración y las demás instituciones. Entonces, lo que se ha hecho es solamente cumplir estos convenios y, reitero, en ningún momento se ha impedido... Ok, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo Lobo. Volvemos, era el doctor Carlos Brito, está hablando del exdirector nacional de migración. No lo escucharon. Volvemos con el tema del juez que fue aprendido esta madrugada después de dictar su resolución... ...que dejaba en libertad a una persona y enviaba dos con detención preventiva a Palma Zola... ...porque la Asociación de Jueces y Magistrados ha reaccionado hoy rechazando esta aprehensión... ...indicando que se trata de amedrantamiento, de abuso y de ilegalidad contra el juez Batista. Se han visto precisamente por los medios prácticamente en vivo y directo de que al concluir la audiencia de aplicación de medidas cautelares... ...de manera sorpresiva interrumpieron el despacho del colega juez, ¿no? Al momento de concluir una audiencia de aplicación de medidas cautelares como una detención... ...calificamos eso como una detención ilegal tomando en cuenta de que ustedes saben que... ...toda decisión que emite un juzgador en primera instancia es pues impugnable. Tiene un recurso ante las salas de los tribunales departamentales. Entonces, no era una resolución que había causado Estado. Entonces, por eso es que nosotros consideramos como jueces que lógicamente ha habido una presión... ...que ha sido evidente y ha sido mostrada por algunos medios de comunicación prácticamente, como les decía, en vivo y directo. Precisamente es un estado de emergencia de todos los juzgadores porque ya no hay garantías a la independencia judicial... ...porque cualquier resolución que emita un juzgador, pues inmediatamente, imagínense, vamos a ser aprendidos... ...sin esperar, digamos, que esa resolución es revisable en todas las instancias. Estamos en ello. Vamos a plantear una acción de libertad que ya está en curso. ...tomando en cuenta esa detención... Ya lo escucharon ustedes. Son los magistrados, la Asociación de Magistrados de Bolivia... ...que se declaran en estado de emergencia por la aprehensión del juez Batista esta madrugada. Greta, vamos a... creo que vamos a la paz, ¿no? Así es, vamos con la señal al vivo de Bolivia TV. Habla de la Asociación de Municipios de Bolivia sobre una última reunión que habrían tenido... ...con el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Gracias. Gracias. Las gobernaciones que juegan un rol importante en estos aspectos. En los diferentes departamentos existen diferentes tipos de contaminación, no solamente en la parte de minería. Hay otro tipo de contaminaciones donde los ministerios en forma eficiente están actuando para que nosotros podamos tener... ...o detener prácticamente a través de las instancias correspondientes este tipo de abusos que se producen a través de algunas empresas privadas. Entonces, la coordinación siempre ha sido constante, pero lo más interesante, la respuesta de los ministerios ha sido oportuna... ...y eso es lo que tenemos que aprovechar para poder beneficiar siempre a nuestra población. Perfecto. Las palabras. Gracias. Muy bien, esas fueron las palabras entonces del viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, además de los representantes de la Federación de Municipios. En este caso, el representante, el presidente... Era la palabra sobre una reunión que habrían tenido con el presidente Luis Arce Catacora. Continuamos en la sede de gobierno, donde el senador Félix Aspi ha hablado sobre la prensión del juez Manuel Batista, indicando que los sospechosos de todo lo que tendría que ver con el caso de Narco Vuelo tendrían que estar guardaditos por la justicia. No puede liberar a los que están ahorita, solamente se está investigando a los sospechosos, a todos los sospechosos tienen que estar guardaditos nomás, hasta llegar al fondo mismo de quiénes eran, de dónde se generó y a dónde tenía que llegar en España, porque eso también no estamos investigando. Sí, yo creo que en este momento nadie puede estar con detención domiciliaria o defensas en libertad. Hay que aprender porque son delitos que están afectando a la imagen de nuestro país y eso de repente se puede considerar como protección, pero no creo que el juez haya tenido esa idea. Ha debido ser en corto en su apreciación delictiva y por lo tanto trató de hacer eso y tenemos que ir contra todos, ¿no?, para que al que quiera beneficiar a algún narcotraficante, pues tiene que tener consecuencias de eso. Y por lo tanto, algún sospechoso tiene que estar, pues, este, limitado de libertad hasta que podamos concluir la investigación bien seria en esto del marco vuelo. Después, de repente, hay otras conexiones que han pasado, porque ha habido varias incautaciones de drogas, porque esto tenemos que actuar seriamente. No, ningún juez está obligado a fallar, pero tiene que asumir con tanta responsabilidad las investigaciones juntamente con la policía encargada de esta investigación. Un fiscal ha ordenado, no lo ha ordenado el presidente, ¿no? Si el fiscal ordenó la detención, es que ha habido alguna cosa que no estaba correcta. Tenemos que trabajar y ahí vamos a encontrar, pues, a los peces gordos, ¿no? Si no hay peces gordos, entonces, en España, ¿no? Tiene que haber, tiene que haber, porque no creo que vaya simplemente más de 400 kilos así para un compañero consumidor del diario, ¿no? Bueno, escuchábamos antes del senador Aspi a la asociación de magistrados, jueces y magistrados, rechazando la aprehensión de la cual fue objeto esta madrugada el juez Baptista. El colegio de abogados también se ha pronunciado, el vicepresidente del colegio de abogados rechazó esta aprehensión y dijo que el gobierno está tratando de intimidar a los administradores de justicia. Están intimidando y obstaculizando a la justicia, a los pocos jueces dignos que quedan en nuestro país. Esa situación tenemos que cortarla. Es más, esto, nosotros creemos que tiene conocimiento el presidente de la república. El presidente de la república también tiene que dar la cara y tiene que decirnos qué es lo que ha pasado. Pero esta investigación sí tiene que avanzar y le pedimos al fiscal departamental, al fiscal Mariaca, que le dé curso si es que realmente el Ministerio Público tiene independencia en esta situación, independencia de poder. Como colegio de abogados estamos altamente indignados. Y toda la sociedad está indignada por esta situación de lo que está pasando alrededor de este caso, de este hecho de narcotráfico que engloda la dignidad de todos los bolivianos. No es solamente de Santa Cruz, es de todo y cada uno de los bolivianos. Nosotros estamos luchando por cada uno de todos los bolivianos. Si es que el gobierno se ha convertido en un narcogobierno, estamos coludidos con la delincuencia. No lo vamos a permitir y no lo podemos tolerar ninguno de los bolivianos. Tenemos que alzar la voz y ahora lo hacemos con esta denuncia específica contra el ministro del Castillo y el ministro Montaño por encubrimiento. A propósito de este tema, el comandante, a propósito del tema de la carga esa que fue a Madrid, casi media tonelada de droga. El comandante general de la policía Álvaro Álvarez ha confirmado que luego de iniciadas las investigaciones se ha procedido, se ha ordenado.